Bueno, hoy vamos a probar el juego de Higgs y Defecto Digital de nuestro amigo Javi, Magus Mania. A ver qué tal está. Yo como siempre cargo en cinta, soy un clásico, lo siento, y a un suerte que nos pongo el monitor en verde. Este juego está hecho con GAD, Game Adventure, no, ¿cómo era? GAD, Game Adventure, no. Bueno, no me acuerdo. Bueno, luego lo busco y lo pongo. Tengo el manual por aquí. Mira, Defecto Digital Studios, Higgs, Magus Mania. Me parece que solo hay tres treclas, que son OP para izquierda y derecha, y el espacio para saltar. Y no se pueden matar los enemigos saltando encima, ni los puedes eliminar de ninguna forma. Dos minutos. Dos minutos. Gracias. ¿Vale? Keyboard. Again by Hikes. 2021. ¿Vale? Pulsamos la tecla 1. 100 puntos. Take it to the computer. 250 puntos. Time divided by half. Insert this to open the door. Y Extra Life got it. ¿Vale? Pues está claro. Los disquets son 100 puntos. Lo de abajo que parece una Game Boy. 250 puntos. Insertamos el disquets en el ordenador. Que es un CPC de fósforo verde. Para abrir la puerta. Y el corazón es una vida extra. ¿Vale? Este debe ser Mabus. Y la chica debe de ser Isa. ¿Vale? Izquierda, derecha. Y arriba el espacio. O sea, saltar el espacio. ¿Vale? Pues cogemos el disquet. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué bueno que soy! ¡Ja, ja! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Papapam! ¡Papapam! ¡Param! 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 ¡Madre mía! ¡Qué malo soy! ¡0! ¡kega! ¡tengo que cruzar toda la pantalla! 6, 5, 1, 2, 1, y bueno, venga, que bueno que soy, pues vamos a coger primero, ya estamos haciendo el tonto, luego que si uso pokés, como no voy a usar pokés, si soy lo peor, ya tenemos el ok, y ahora se ha abierto la puerta y en principio, madre mía, el tiempo está super ajustado, se ha ralentizado la música, papapaparapam, si, se ha ralentizado y ahora vuelve, madre mía, disquets 9, game pop 1, bueno, venga va, una más, mola, mola el juego, vale que soy malísimo, pero el juego mola, las cosas como son, si esto lo juega alguien que sepa, estaría mejor el juego, yo le resto puntos, va, iremos por abajo, joder, venga, corre, mabuz, corre, venga, ya tenemos este, ok, abrimos, abrimos, hot, soy malísimo, no sé cómo puede haber un tío tan malo como yo, vale, 44, y ahora, ah no, 60, pues no sé cómo lo he hecho yo antes, que me ha dado la sensación de que el tiempo volvía, o sea, se quedaba, ahora, ya tengo la Game Boy, joder, oye, la música es fantástica, joder, mira que lo he visto, pero tenía ya el gatillo ahí, ¿qué ha pasado aquí?, ¿con qué he chocado?, ala, venga, ahorra más, la última, esta ya es la última, si esto es solo por probarlo, venga, que sí, pesado, ya ha tirado los huevos a la basura, ah, no tengo que ir por abajo, va, oye, la música es muy pegadiza, vale, 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 joder, qué rabia, eh, me da, en serio, te odio, Javi, y a ti también, en Heights, odio a todos, odio a todo el mundo, se puede ser más malo, no, no se puede ser más malo, y eso que es la primera pantalla, es la fácil, ahora sí, eh, venga, sin prisas, sin prisas, tranquilo, no pasa nada, venga, que tú puedes, vale, venga, y aquí también, sin prisas, sin prisas, tranquilito, el tiempo, es puñetero, como que entretengas mucho, pues ya está, y aquí qué, cuando voy yo, ahora vamos a con el ok, abrimos la puerta, 10 segundos, 9, muy bien, papaparapam, papaparapam, ya estoy perdiendo mucho tiempo, la verdad que son puñeteros, eh, esta gente, han hecho el juego, vale, vale, y ahora, ¿cómo salgo yo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? tendré que ir por ahí, pensaba, me cago en la p... vídeo no apto para menores de 18 años, joder... Venga, volvemos, volvemos, y esto lo podría... Buah, y el ordenador lo tengo... El ordenador lo tengo a tomar por culo... No... Maldito... Venga, me quedan 10 segundos, tengo tiempo, no me vayas... Vale... ¿Dónde estoy? Vale... Uf, no veía... Uy, tengo una cerecita... ¡A la rica cerecita! Toma, cereza... A ver el otro disque, ya lo veo... Bueno, pues ya está, ya tenéis una idea de cómo se juega... Es muy divertido, muy difícil... Para mí, evidentemente... Y me ha gustado mucho, en serio, os lo recomiendo... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!